La verdad es que esto lo intentaron en el Congreso, porque esto hay que explicarlo también, no esto, este pleno, lo intentaron en el Congreso. Se llevó a la mesa y portavoces de la semana pasada y no salió adelante porque el resto de fuerzas políticas entendíamos. Somos conscientes, primero, de que no hay ninguna cesión al independentismo catalán ni al gobernador de la Generalitat. Segundo, que en esa reunión hubo un comunicado conjunto y, por lo tanto, toda España sabe lo que se trató en esa reunión. Y lo único que pretende el Partido Popular, con esta nueva escenificación, llamémoslo como queramos, del señor Cosido, es quizá tapar al señor Cosido. O es quizá lanzar una nueva cortina de humo sobre lo último que sabemos. Y lo último que sabemos es que el señor Cosido está en el centro de la operación Kichán. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué sabrá el señor Cosido de sus compañeros para que el señor Pablo Casado no le enseñe la puerta de salida de su partido? Del Senado primero y de su partido después. Porque sí lo hizo Andrea Levy el viernes por la mañana, al mismo día que se hacían públicas, bueno, la operación Kichán, sí lo hacía Andrea Levy, la vicesecretaria general del Partido Popular. Pero, sin embargo, el señor Casado está arropando al señor Cosido. Bueno, pues quizá lo que tengamos que preguntarnos es, ¿qué información tiene el señor Cosido sobre su partido para que no le pidan la dimisión, no le pidan cuentas, para que no haya ningún tipo de responsabilidad política en este hombre? Porque quiero recordarles que había partidas de gastos reservados para obstruir la acción de la justicia. Es que el señor Cosido está inmerso en eso. Y a lo que se dedica es a llamar al presidente del Gobierno, después de que el Congreso de los Diputados se haya negado, porque la mayoría de las fuerzas parlamentarias así lo han dicho, a llevarlo a una comparecencia en el Senado para tapar todo esto.